De los hechos registrados durante la última semana en el Distrito Nº 9 de la Policía Nacional, se destaca un homicidio en el municipio de Betulia, producto de una riña. Donde se nos presentó una riña recíproca, es decir, dos personas se agredieron físicamente, una de ellas con arma blanca, la otra responde con un arma de fuego y ocasiona la muerte de esta otra persona. Igualmente, la otra persona que causa el homicidio queda herida por la lesión con el arma blanca, sin embargo no resulta de mucha gravedad y posteriormente es dado de alta. Además, 12 capturas fueron efectivas en varios municipios del Distrito Nº 9. Tenemos 12 capturas, de las cuales 10 han sido por sustancias alucinógenas, diferentes sustancias. Es importante resaltar que en el municipio de Urrao se lograron de estas 10 capturas 6. Más importante todavía que de estas 6, 3 fueron menores de edad, que fueron sorprendidos vendiendo y expendiendo sustancias alucinógenas. Las otras 6 capturas se dan en los municipios de Concordia, Salgar, Urrao y Ciudad Bolívar. Es importante resaltar que una de ellas es una captura por porte ilegal, donde se incauta o logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Y las otras capturas, igualmente en estos municipios, por la incautación o expendio de estupefacientes. Se nos dio una fuga de presos dentro de uno de los municipios, pero se logra recapturar nuevamente a esta persona. Dentro de las sustancias alucinógenas incautadas en las capturas, se registran alrededor de 300 gramos de marihuana, 200 gramos de bazuco y 15 gramos de base de coca.